El Norte Peruano El Norte Peruano A este país de mis amores Y de un inmenso corazón A este país que no se rime A este país que va por más Unidos por la esperanza Juntos cantemos a una voz Con Francisco a caminar Por valles, montes y quebradas Con Francisco a caminar El Perunino en la esperanza Estas tierras tienen sabor a Evangelio Con este inmenso mar de fondo Nos ayuda a comprender mejor La vivencia que los apóstoles tuvieron con Jesús Los peruanos en este momento de su historia No tienen derecho A dejarse robar la esperanza Juntos Virgencita de la puerta Échame tu bendición Virgencita de la puerta Danos paz y mucho amor Otra vez Virgencita de la puerta Échame tu bendición Virgencita de la puerta Danos paz y mucho amor Por valles, montes y quebradas Con Francisco a caminar El Perunino en la esperanza Con Francisco a caminar Por valles, montes y quebradas Hey, oh, oh, oh Con Francisco a caminar Hey, oh, oh El Perunino en la esperanza Hey, oh, oh Dando consuelo al que no te Tú que reparas nuestra iglesia Como Jesús se lo pidió Hasta te esperan tus hermanos Por valles, montes y quebradas 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 A este país de la nobleza, a este país de la unidad A este país de mis amores, y de un inmenso corazón A este país que no se rime, a este país que va por más Unidos por la esperanza, juntos cantemos a una voz Con Francisco a caminar, por valles, montes y quebradas Con Francisco a caminar, el peronino en la esperanza A este país aunque le grite, que ya es inútil continuar Nunca se acaba la esperanza, nunca se pierde la unidad Este Perú nunca se cansa, ni de creer, ni de rezar Unidos por la esperanza, juntos cantemos a una voz Con Francisco a caminar, por valles, montes y quebradas Con Francisco a caminar, el peronino en la esperanza Por valles, montes y quebradas Con Francisco a caminar, el peronino en la esperanza Con Francisco a caminar, el peronino en la esperanza En esta hermosa e histórica plaza de Trujillo que ha sabido impulsar sueños de libertad para todos los peruanos, nos congregamos para encontrarnos con la mamita de Otusco. La casa se viste de fiesta de manera especial, nos acompañan las imágenes venidas desde distintos rincones de esta región. Sé del amor que le tienen a la Inmaculada Virgen de la Puerta de Otusco, que hoy junto a ustedes quiero declarar Virgen de la Puerta, Madre de Misericordia y de la Esperanza. Hermanos, la Virgen de la Puerta, Madre de Misericordia y de la Esperanza, nos muestra el camino y nos señala la mejor defensa contra el mal de la indiferencia y la insensibilidad. A este país aunque le grite que ya es inútil continuar, nunca se acaba la esperanza. Nunca se pierde la unidad, este Perú nunca se cansa. Ni de creer, ni de rezar, ni de creer, ni de rezar, unidos por la esperanza. Juntos cantemos ahora vos, con Francisco a caminar, por valles, montes y quebradas. Con Francisco a caminar, por valles, montes y quebradas.